Mi motivo de estar aquí es adorarte Quiero cantarte No es por mi virtud o mi piedad Es por tu gracia, es por tu sangre Tú limpiaste mi corazón Y me trabiste a ti Para adorarte Vengo a ti, dulce Señor Para mirar tu rostro Quiero adorarte Mi corazón agradecido está Me has perdonado Me has salvado Gracias Jesús Mi motivo de estar Por ti es adorarte Quiero cantarte No es por mi virtud o mi piedad Es por tu gracia, es por tu sangre Tú limpiaste mi corazón Y me trajiste a ti Para adorarte Vengo a ti, dulce Señor Para mirar tu rostro Quiero adorarte Quiero adorarte Mi corazón agradecido está Me has perdonado Me has salvado 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 Tú limpiaste mi corazón Y me trajiste a ti Para adorarte Tú limpiaste mi corazón Y me trajiste a ti Para adorarte